Agarrate fuerte, se viene unión, ay bueno, el centro de Sanate después, me parece surge desde el fondo Seals La perdió Seals a Cebedo, sin preciso le pegó a Cebedo, gol, gol Tremendo golazo, gol Sí, 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 de Unión de Santa Fe, qué bombazo, qué metió, qué linda pegada A pierna derecha de Acebedo, lo decíamos impreciso en la salida, Newell's, Acebedo lo hizo, 1-0 Unión buscando con todos los recursos, con remates de media y de larga distancia, juntando mucha gente Incorporando a los laterales al ataque y también con la compañía de los mediocampistas En este caso el mediocampista central, Acebedo se tuvo confianza tras recibir, producto de una mala salida del equipo de Newell's El mal centro de Zarate, aquí la salida de Seals Y en la recuperación ya tenía pensado por dónde ir a buscar Primer control y después sorpresa con ese latigazo que le pica antes a Pozernic Nada puede hacer el arquero de Newell's, era más Unión, había salido optimista Buscando con mucha posesión desde el balón y con varias situaciones de gol En una de ellas marca el primero Pudo capturar Maximiliano Rodríguez, tocó bien para Anticira Me gusta cómo entró el pibe en el partido, va Anticira Nereo, el rebote Maxi Gol Para Minerio en contra Gol Sí, 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 de Newell's Perfecto movimiento de Anticira Le pegó Maxi Travizaño, espalda de Nereo y adentro Le pegó a Newell's, el partido ahora Ahora está 1 a 1 en Santa Fe Fue de carambola, sí, claro, de Nereo Fernández en contra Pero qué bombazo de Maxi Que fue buscar una pelota que parecía perdida Pienticera Para poder hacerse del espacio Y buscar ese primer intento De Maxi va directamente al ángulo La pelota rebota En el travesaño, entre el travesaño y el palo No tuvo fortuna Unión La pelota rebota en la espalda de Nereo Fernández No lo puede creer Se empata el duelo Había mejorado, Newell todavía no le alcanzaba Con este rebote fortuito termina de empatar Con uno menos el equipo de Osela Están 5 o 6 minutos vibrantes Allá va por arriba Unión, primer palo Magallanes, Ramospe gol Gol Sí, 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 de Unión Gol De Unión de Santa Fe llegó el Ramospe de cabeza Sí, es Ramospe Por el segundo palo lo grita fuerte el pueblo tatengue Está ganando Unión 2 a 1 Desde la pelota detenida Y en una jugada con doble cabezazo Uno de ellos para descolocar El otro para definir Pasa a ganar Unión Y para establecer nuevamente la ventaja En favor del equipo local Una ventaja merecida De acuerdo a rendimientos A cantidad de oportunidades de gol Qué buen cabezazo este El inicial de Magallanes para cambiarle El destino a la pelota Después de Ramospe atacando directamente el balón Lo deja atrás a Sebastián Domínguez Y con el arco a su merced Por el 2 a 1 para Unión Un equipo que en los últimos minutos había establecido Predominio marcado en el juego Y que merecía el resultado ¡Gracias! 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 ¡Gracias!